El mundo del cine es un espacio amplio y sumamente interesante. A través de las películas podemos llegar a expresar mensajes complejos y conectar emocionalmente con las audiencias. El séptimo arte ha tenido una larga trayectoria con más de 100 años desde la primera película producida y con un desarrollo exponencial de la industria. Y es común que entre tantas cintas de ficción, aventura, romance, comedia, tragedia y horror se encuentren aquellos proyectos que destaquen por su complejidad, peculiaridad y trasfondo. Es por ello que hoy vamos a realizar un iceberg dedicado a las películas perdidas. Considéralo como un iceberg de Lost Media dedicado al mundo del cine. Nuevamente doy agradecimientos al grupo de la Sociedad Oculta del Iceberg Hosting en Facebook por proporcionar contexto y explicación a varias de las entradas en este iceberg. También me gustaría aclarar que no soy el autor de este iceberg, por lo que hay cosas de las que no puedo estar totalmente seguro. Tomen todo lo que digo con un grano de sal. De todos modos, si sienten que me falta algo o debí proporcionar más detalles de algún tema, díganme en los comentarios. Con eso fuera del camino, iríamos descendiendo, develando los secretos que este material nos ofrece. Un día con Bob Esponja Quizá uno de los casos más conocidos de Lost Media. La película en sí es un falso documental no producido y no autorizado que distribuirían Regal Films y MBD. La película se pospuso ya que el director planea hacer la película a través de un esfuerzo de financiación colectiva. De acuerdo con el sitio web oficial de Regal Films, la premisa de la película sería algo así. En este falso documental, Bob Esponja vive en la superficie como todas las superestrellas de Hollywood. Demerioso de que Bob Esponja se esté volviendo obsoleto, su jefe organiza un concurso llamado Pasa un día con Bob Esponja. Un niño gana el concurso, pero lejos de pasar un día normal con Bob, las cosas se salen de control. El cineasta cuyo seudónimo es Mr. Orange quería crear una película familiar que rinda homenaje a las películas de John Hughes que vio mientras crecía. Se escribió un guión, pero al final se decidió que la película iba mucho más allá del presupuesto que se le daría al señor Orange. El señor Orange se propuso a crear la tapadera para proveedores y fabricantes después de hablar con su abogado. Pidió a Jorge Pacheco, un ilustrador, que realizar un dibujo similar a la famosa Casa de la Piña. También compró una foto de un niño que saltó emocionado en el cielo. La portada tuvo una recepción positiva por parte del mercado de Amazon. Sin embargo, se trataba solamente de un concepto. Lo interesante de este caso es que varias personas pasaron casi dos años buscándola. Encontraron un agujero de conejos sin fin, lavado de dinero, empleados que no trabajaban en la empresa, y dieron con el famoso señor Orange que explicó todo. Hay un video muy interesante y a detalle de esta entrada en particular. Se los recomiendo. Kingdom of the Sun Kingdom of the Sun fue una película que se estrenaría en diciembre del año 2000. El concepto fue reelaborado para producir la película Las locuras del emperador. La trama en su mayor parte es la misma. El protagonista es Pacha, un pastor de llamas de 18 años interpretado por Owen Wilson. Pacha se encuentra con el emperador Manco, que luce idéntico a él, y deciden cambiar de lugar para dejar que Manco tome un descanso de sus deberes reales. La película tuvo varios retrasos, y los ejecutivos no les gustaba. Finalmente se decidió desechar la trama y reelaborar fuertemente la película en lo que finalmente fue Las locuras del emperador. Se sabe que la película estaba animada y completa en un 20%, pero solo se han filtrado escenas de unos pocos segundos a través del documental The Sweet Box. Además de la trama que se desechó, se sabe que tres canciones ya completas para la película fueron realizadas. Regreso al futuro con Eric Stoltz Regreso al futuro se convirtió en una de esas películas de culto que cualquier amante de la comedia y la ciencia ficción debe de ver. Pero originalmente el tan icónico personaje de Marty McFly no se ha interpretado por Michael J. Fox. Se sabe ahora que la visión original de Spielberg tenía el papel de Marty planeado por el actor Eric Stoltz, quien en ese entonces estaba creciendo en popularidad. Y en realidad ya habían comenzado filmaciones y habiendo cumplido cinco semanas de intenso trabajo, se tomó la decisión de sacar a Eric de la película y empezar de nuevo. Una decisión sumamente difícil considerando todo el trabajo puesto en escena. De acuerdo con un artículo del sitio web, 20 minutos, Eric Stoltz se fue de la película porque nadie lo soportaba. Thomas F. Wilson, el intérprete de Beef Tannen, mencionó que era un grano en el culo y tenía buenas razones para pensar mal de su compañía. Se dice que se había tomado bastante en serio escenas como la de su pelea en la cafetería, dejándole el cuerpo lleno de moretones. Se había tomado el papel de Marty como una ocasión para demostrar su intensidad dramática, lo cual además de ser incómodo para el resto del equipo, tenía efecto secundario, no era gracioso y la película necesitaba ser graciosa. Así pues, los responsables de la película acudieron a Sid Sheinberg, mandamás de Universal y mentor de Spielberg. Sheinberg estuvo de acuerdo en despedir a Stoltz, pero no inmediatamente, de modo que el actor se pasó varios días rodando escenas que todos, menos él, sabían que iban a acabar en la papelera. Los rumores de que uno de los miembros del reparto iba a ser despedido circularon rápidamente. Eso contribuyó a crear un clima de paranoia en el set que puso a los actores de los nervios. Mientras tanto, el director y Spielberg barajaban una lista de sustitutos en la que figuraba Michael J. Fox como primera opción y en la que los suplentes serían John Cusack, Johnny Depp y Charlie Shein. Finalmente, el 10 de enero de 1984, el jefe de producción Dennis Jones escribió una letra F en la lista de actores junto al nombre de Eric Stoltz, así que F con su rol en la película. ¿Ustedes se imaginan un volver al futuro con Johnny Depp o Charlie Shein? Doblajes perdidos. Esta entrada se alusiona a diversos doblajes que, por motivos de copyright o una presentación muy local, se han ido perdiendo entre los archivos. Entre ellos destaca un doblaje mexicano a la película de Halloween de 1978 en la que solo se pueden encontrar ciertos clips. La película en sí tuvo una traducción al castellano. Otro ejemplo es la primera película de Bob Esponja que originalmente tendría un doblaje mexicano usando las mismas voces de la serie, que por si no lo sabían, son las mismas voces que las de Drake y Josh. Finalmente no se dio porque en ese entonces estalló una huelga y se dice que la empresa fue comprada o cerrada. La única voz que se conservó del doblaje original es la de Hasselhoff y entre los doblajes podremos encontrar muchos ejemplos, pero eso ameritaría otro video. Jojo's Bizarre Adventure o las extrañas aventuras de Jojo es una serie de manga escrita e ilustrada por Hirohiko Araki y posteriormente adaptada al anime por David Production y distribuida por Tokyo MX y MBS. La trama se desarrolla en torno a la historia del linaje Joestar, una poderosa familia de origen británico destinada a combatir las fuerzas sobrenaturales malvadas usando poderes adquiridos. La obra abarca varias generaciones de dicho linaje. Los géneros que abarca son acción, aventura, sobrenatural, suspenso, comedia, tragedia, misterio y terror. Es quizás más conocido popularmente por el arco argumental de Stardust Crusaders y sus personajes de Tio Brando y Yotaro Kujo. Antes de que se produjera el anime que lo llevaría a ser parte del mainstream de la cultura otaku, en el año 2007 se produjo una película de Jojo abarcando la trama del primer arco argumental Phantom Slot. Esta película solo fue lanzada en Japón, pero por sus fuertes críticas, incluso provenientes del mismo autor original Araki, no se divulgó fuera de las salas de cine. Algo interesante a tomar en consideración es que en el anime de Jojo, el primer arco argumental del anime abarca nueve capítulos de los 44 del manga. Se dice que la película tendría en consideración un mayor número de capítulos de la historia de lo que hizo el anime, por lo que podrían existir detalles argumentales que diferencien al anime de la película, pero actualmente en internet solo se encuentran los primeros 16 minutos de dicha entrega. Versión PG-13 de Scooby-Doo Todos recordamos aquella película live action de Scooby-Doo, quizá no por su trama o por sus actores, sino por aquel terrible CGI tan memeable en ese entonces. Y si te dijera que la película original tuvo una versión R para adultos y no, no es una versión porno. De acuerdo con el sitio de entretenimiento Screen Rant, hubo una fase de la publicación de la película en la que fue calificado como material para adultos. Para entrar en más contexto, James Gunn, uno de los escritores de la película, en uno de sus famosas preguntas y respuestas aclaró lo siguiente. Sí, la primera calificación de la MPAA fue R, pero fue solo por una broma estúpida que la MPAA malinterpretó. La película originalmente estaba destinada a ser PG-13 y se redujo a PG después de que tres padres se indignaron en una proyección de prueba en Sacramento. El estudio decidió tomar una ruta más familiar, se eliminaron el lenguaje, las bromas y las citaciones sexuales, incluido un beso entre Daphne y Belma, se eliminó un escote usando CGI, pero afortunadamente los chistes de pedos permanecieron. James Gunn luego prosiguió a culpar al estudio por la forma en que se llevó a cabo el manejo de la historia, argumentando que parte del fracaso de la secuela se debe a que, en sus palabras, le quitaron todo lo divertido a la primera película. ¿Cómo se imaginan que habría sido el corte original de la película? Batman vs Dracula Antes del Batman de Adam West existía un Batman filipino, ¿pueden creerlo? Batman vs Dracula es una película filipina de color de 1967 dirigida por Leody M. Díaz y escrita por Bert R. Mendoza. Muchos la consideran la película asiática perdida más buscada de todos los tiempos. Esta película tampoco tiene licencia ya que no fue utilizada por DC Comics. La historia se refería al científico loco el Dr. Sorba quien después de ser derrotado repetidamente por Batman encuentra un camino a través de medios eléctricos para resucitar al malvado conde Drácula. Actualmente existen adaptaciones de esta pelea en cómics y películas animadas pero dicen que nada se acerca a la versión filipina. Uno de esos misterios ocultos pertenecientes a la época hippie El alimento del miedo El alimento del miedo es una película de terror mexicana dirigida por Juan López Moctezuma y estrenada en 1994 un año antes de su fallecimiento. Se basa en la leyenda urbana de la tamalera asesina. La película empieza en un barrio de clase baja de la Ciudad de México cuando una compañía presenta un acto de circo dirigido por un personaje llamado Don Ramón. Él y su esposa Petra tienen que cuidar a la hija de una vecina que había sido encarcelada por tráfico de drogas. Petra decide que la niña de cinco años debe trabajar por su cuenta obligándola a hacer tareas domésticas. Más tarde la pequeña a la que apodan la liendre se hace amiga de un niño que trabaja como payaso en la calle. Surge una complicación cuando un hombre con intereses satánicos llega a la casa de Ramón y desarrolla un interés amoroso en Petra. Una pelea entre los tres hace que la liendre sufra un accidente y para evitar problemas con la policía Petra usa su cadáver para hacer tamales que después vendería. En las últimas entrevistas que ofreció López Moctezuma justo durante la filmación de esta película él hablaba de que a pesar de ser un aficionado al género fantástico y haberlo abordado en la mayoría de su cine en esta ocasión prefería irse por la vertiente del horror real el cual decía es más atemorizante que el colmillo de un vampiro. Actualmente no se tiene conocimiento de algún póster promocional ni fotografías y la mayoría del elenco ha fallecido. Moctezuma fallecería un año después del rodaje siendo incapaz de verla estrenada. Al ser la última película del director la información de la misma es escasa. Esta se encuentra listada en la base de datos de la Cineteca Nacional por lo que existe la posibilidad de que se encuentre archivada ahí. Una lástima considerando lo talentoso que fue como director de fantasía y horror. Doblaje colombiano de campeones de la lucha libre Los campeones de la lucha libre o simplemente campeones es una película animada escrita por Eddie Mort y Lily Chin los creadores de mucha lucha dirigida por Kate J. Rainville. En 2008 TV Azteca había hecho un doblaje colombiano de la película y se había transmitido por Azteca 7 sin embargo no contentos con el doblaje realizado decidieron cambiarlo por un doblaje mexicano desde el 25 de junio de 2017 cuando Azteca 7 comenzó a transmitir el doblaje hecho en México lo interesante de este cambio es que lo hayan realizado nueve años después de haber hecho el primer doblaje por lo que hay un mundo de especulaciones respecto al cambio entre ellas se encuentran contratos vencidos pleitos legales entre los actores de doblaje y la cadena televisiva negar el pago de regalías y un agujero de conejo que trae todo tipo de corrupción no obstante permanecen como meras suposiciones sin embargo actualmente es muy difícil encontrar la película en su doblaje original Gogola Gogola es una película de monstruos hindú estrenada en 1966 se cree que es la única película de monstruos producida por Bollywood es conocida por ser una vil copia de Godzilla película realizada siete años antes en Japón la película comienza con un grupo de adolescentes entre estos Asha y Kumar que ven a un monstruo gigante y corren para avisarles a las autoridades estos no les creen y son ridiculizados nadie los escucha hasta que el monstruo llega a tierra y destruye una ciudad sin que nada lo detenga un científico el padre de Asha descubre un veneno que puede matar al monstruo lo que hace que Kumar se ofrezca para inyectarle la sustancia sin embargo su rival Lacho intentará asesinarlo para robarle su fama un giro bastante inesperado para una película de monstruos Super Hornio Bros Super Hornio Bros y Super Hornio Bros 2 son dos parodias pornográficas de 1993 de la serie de videojuegos Super Mario lanzadas al mismo tiempo que la película oficial de la serie Super Mario Bros la trama de estas películas es parecida a la de Tron en el sentido de que los hermanos Hornio se quedan atrapados dentro de una computadora y pues es todo lo que puedo decir sin que YouTube me censure el video la parodia porno alcanzó tal impacto que Nintendo compró los derechos de las películas para detener su distribución bueno al menos para ser una porno tuvo consistencia ya que usan a los mismos actores para las dos películas algo que no se ve mucho en este género no que yo sepa del tema The Day The Clown Cried El Día Que El Payaso Lloró El Día Que El Payaso Lloró fue una película de 1972 con dirección y actuación del comediante Jerry Lewis el guión de Jerry Lewis está basado en otro homónimo de John O'Brien basado a su vez en un primer escrito del productor Charles Denton obra inacabada y sin estreno oficial fue una de las primeras incursiones serias de Lewis en el cine y está considerada como una película fallida y malograda incluso de mal gusto por algunos otros aseguran la imposibilidad de calificarla solo por el guión de Lewis sin haber visto su proyección durante años se cuestionó tanto su existencia como si debiera ser estrenada se dice actualmente que dicha película es la película más triste jamás producida en su trama menciona que durante la dictadura nazi un viejo payaso llamado Helmut Dork es despedido del circo y esa misma noche decide burlarse de Hitler en presencia de unos agentes de la Gestapo una vez en el campo de concentración el payaso descubre un grupo de niños judíos apresados y decide que este será su nuevo público un público infantil que sin tener culpa de nada está bebiendo un infierno que pronto serían trasladados a Auschwitz la película como tal nunca fue terminada y muy pocas personas en el mundo la han visto el portal de entretenimiento Vanity Fair realizó una entrevista con Jean-Michel Fredon que vio una copia de El día que el payaso lloró a principios de la década de 2000 en la entrevista le hacen la siguiente pregunta ¿ha visto un borrador de la película algún tipo de impresión de trabajo? si he visto lo que supongo por supuesto no es posible estarse totalmente seguro si es la versión más completa no está terminada obviamente sin embargo puedes ver como habría sido la película cuenta la historia de principio fin en el orden correcto y comparándolo con el guión no falta ninguna escena importante por supuesto hay algo de edición que podría hacerse y ciertamente un buen trabajo y tal vez hay algunos errores pero básicamente puedo decir que he visto la película entonces ¿qué te parece el día que el payaso lloró es bueno? si estoy convencido de que es un muy buen trabajo es una película muy interesante e importante muy atrevida tanto sobre el tema que por supuesto es el holocausto pero incluso más allá de eso como la historia de un hombre que ha dedicado su vida a hacer reír a la gente y se pregunta ¿qué es hacer reír a la gente? creo que es una película muy amarga y perturbadora y por eso fue tan brutalmente rechazada por quienes la vieron o elementos de ella incluidos los guionistas en 2016 30 minutos de imágenes de la película incluso se filtraron en línea un año antes Lewis había donado su copia de la película junto con el resto de su filmografía a la biblioteca del congreso con la condición de que el día que el payaso lloró no se proyecte hasta al menos el año 2024 por lo tanto hay esperanza para algunos al menos de que la película finalmente verá la luz del día y quién sabe quizá la recepción sea distinta sea como sea la historia de la película es sumamente interesante y suena bastante cruda pero considero que podría ser de interés para algunos de ustedes por lo que les dejaré un link con la historia de la película y un link con la entrevista de Vanity Fair que me pareció una excelente entrevista los links estarán en la descripción audio de Chris Farley como Shrek Shrek se ha convertido en un ícono de la cultura popular y del mundo de los memes en Latinoamérica es común recordar al personaje por su doblaje latino pero en las voces originales en inglés también se vieron involucradas grandes actores como Eddie Murphy Cameron Diaz y Mike Myers en las primeras etapas de producción del film se consideró el comediante Chris Farley para interpretar el papel de Shrek de acuerdo con el hermano del difunto comediante Kevin Farley menciona el concepto original era que el personaje de Shrek era un poco más como Chris un chico inocente humilde y torpe se dice que el doblaje para una película lo puede ser todo se imaginan como hubiera sido Shrek si hubieran permanecido con la voz original nombre Hiroshima en silencio Hiroshima en silencio fue un libro publicado en 2007 relatando las historias separadas de diversas familias que tuvieron que lidiar con los estragos que causaran las bombas en su tabla de contenido se pueden leer títulos como un monumento silencioso un momento de la bomba atómica voces silenciosas una voz silenciosa sin sonido sin luz momento negro una noche llorando de dolor severo toshihisa nakata sello conmemorativo de graduación encontrado en la marca quemada yoshi murata que dejar en el cielo azul takeshi yoshigami crónica un monumento para las funciones de los sordos se erigió el monumento para recordar a las personas sordas que murieron en la bomba atómica todas estas historias nos irán contando el sufrimiento y la trauma por el que pasaron estas comunidades con 10 historias y una crónica como tal no pude encontrar más información al respecto ya que dicho libro solo se encuentra en japonés puedo asumir que un intento por crear una película de este libro haya sido realizado sex tape de mickey y minnie mouse en 1936 poco antes del cumpleaños número 35 de walt disney su hermano roy alentó a los empleados de disney a organizar una fiesta de cumpleaños sorpresa para él a lo que aceptaron supuestamente dos animadores desconocidos decidieron que sería divertido si animaran a mickey y minnie teniendo sexo para la fiesta cuando se mostró el corto disney respondió fingiendo carcajadas antes de felicitar la calidad de la animación y preguntar quién la había creado una vez que los dos animadores se mostraron inmediatamente los despidió y luego abandonó el edificio se ha afirmado que poco después ordenó la destrucción de todas las copias conocidas de la animación se desconoce si alguna copia de este corto sobrevivió después de esto un dato perturbador pero actualmente con la regla 34 del internet nada es imposible las noches del hombre lobo con paul nash las noches del hombre lobo es una película de terror española de 1968 sobre el hombre lobo conde waldemar daninsky interpretado por paul nash sin embargo existen serias dudas sobre si la película se hizo realmente nadie incluso el propio nash lo ha visto nunca nunca se estrenó totalmente ni apareció en el video y hoy se considera una película perdida nash fue la única persona que insistió en que el guión de esta película fue realmente firmado insistió en entrevistas que filmó sus escenas para la película en parís la historia cuenta que el director rené gobar murió en un accidente automovilístico en parís una semana después de que la película fuera enviada al laboratorio para su procesamiento y que como nadie pagó los costos negativos el laboratorio retuvo la película como colateral y luego fue extraviada o descartada para hacer las cosas aún más extrañas los actores principales que nash atribuyó a esta película Peter Beaumont y Monique Brainwild aparentemente nunca existieron nash ni siquiera pudo recordar los nombres de los otros actores que protagonizaron esta película el director francés no tiene otros créditos en IMVD ni hay constancia de un director llamado René Govard que haya trabajado alguna vez en la industria cinematográfica francesa algunos piensan que nash incluso pudo haberse inventado esta historia para mejorar su currículum en un momento en el que recién comenzaba en la industria sin embargo hasta el mismo día en que murió nash insistió en que esta película existía una vez realidad de engaño no se sabe epílogo de The Shining El resplandor es considerada como una de las mejores adaptaciones de un libro de terror al cine aunque al propio Stephen King no le haya gustado la versión de Kubrick hay que reconocer que se realizó un gran trabajo pero entre el material lanzado al público y el corte original hay una escena cortada que serviría como epílogo para la película la escena cortada estaba destinada a ubicarse entre la toma del cadáver congelado de Jack en el jardín y el epílogo final de la película y en ella se encuentra al gerente del hotel Stuart Pullman visitando a Danny y a Wendy en el hospital y sugiriendo que se queden en su casa en Los Ángeles algo bastante extraño aunque diversos testimonios señalan que tienen diferentes recuerdos de los detalles exactos una especie de efecto Mandela si me preguntan a mí yo creo que la película está excelente tal y como está ahorita Doraemon Doraemon Robot War es una película pirata de Doraemon de 1983 la película se estrenó en los cines el 12 de febrero de 1983 pero le fue mal en la taquilla y nunca se estrenó en videocasero como tal lo que puedo encontrar es que esta película se trata de una adaptación pirata de un anime llamado Doraemon se dice que ha sido adaptada para la cultura china realizando severas alteraciones al material original la información sobre la película es extremadamente escasa y la única prueba de su existencia son los pocos sitios chinos que contienen varias capturas de pantalla y un clip del metraje final de la película que se publicó en Facebook en 2012 fuera de eso no encontré nada que fuera relevante de esta película o del anime original el alimento del miedo está en la cineteca esta entrada como tal ya fue explorada solo cabe añadir que se rumora que la película no solo se encuentra registrada en la base de datos de la cineteca sino que tiene una copia física del film fuera de eso no hay mucho que decir guión de Monsters Inc 2 Lost in Paradise Monsters Inc fue una de mis películas favoritas que vi como niño cuando después anunciaron que abrió otra película casi 12 años después de la primera yo estaba más que entusiasmado pero sabían que la idea original era realizar una secuela y que dicha secuela sería producida por otro estudio que no era Pixar el contrato inicial de Pixar y Disney establecía que la primera tenía libertad absoluta para hacer 7 películas las cuales Disney tan solo se encargaría de distribuir tras publicar Cars se llegó a las 7 películas establecidas y el contrato finalizó Disney creó otro estudio de animación llamado Circle 7 Animation que empezaría a trabajar en las secuelas de Toy Story buscando a Nemo y Monsters Inc no obstante Disney comprendió que era más práctico estar en posesión de Pixar que solo de sus franquicias tras la compra de Pixar Circle 7 Animation fue cerrado y sus borradores para las mencionadas secuelas fueron cancelados Toy Story buscando a Nemo terminarían teniendo secuelas pero para la franquicia de Monsters optaron por una precuela Monsters University el proyecto de secuela ahora mismo se encuentra cancelado pero el trabajo de Circle 7 Animation a un circulo por ahí Monsters Inc 2 Lost in Scareddice iba a ser el título de esta película la película se centraba en Mike y Zully visitando el mundo humano para darle a Boo un regalo de compañeros solo para descubrir que la misma se ha mudado al quedarse atrapados en el mundo humano Mike y Zully se preparan para hacer cada uno sus planes Zully continúa con la búsqueda de Boo mientras que Mike comienza a buscar una manera de regresar a Monstropolis la cuenta de Twitter Art of the Lost and Cancel Media compartió parte del arte conceptual de este proyecto cancelado en el podemos ver a los personajes principales explorando el mundo de los humanos ustedes como se imaginan una secuela de Monsters Inc versión original de Food Fight Food Fight o Pelea de Comida es una película estadounidense de comedia y aventura hecha en animación por computadora y producida por Threshold Entertainment y dirigida por Larry Casanoff su lanzamiento estaba programado para la navidad del 2003 pero los discos duros que contenían la película fueron robados durante su producción retrasando su salida por una década se podría describir como un Toy Story en un supermercado ya que se trata de un supermercado que cobra vida por las noches la película era protagonizada por Charlie Sheen y Hilary Duff el desarrollo de la película comenzó en 2002 el trabajo se llevó a cabo en el estudio de Threshold de Santa Mónica California sin embargo la película alcanzó un punto muerto en el desarrollo en diciembre de ese año pues los discos duros que contenían la producción hasta ese momento fueron robados según se informa viéndose forzados a rehacerla desde el principio la nueva versión de la película fue lanzada en 2012 casi 10 años después de la fecha de estreno recibiendo críticas negativas dirigidas principalmente hacia la horrible animación CGI así como la sexualización incómoda de personajes y un guión terrible cabe resaltar que cuando la película fue anunciada en 2002 se esperaba una producción sólida que compitiese con Pixar el paradero de la versión original de Food Fight es actualmente desconocido pues no se conoce el responsable del robo de los discos duros se rumorea que la película estaba completada en un 60% del momento de perderse sin duda una historia muy trágica para el estudio 15.000 dibujos 15.000 dibujos es una película de animación considerada el primer largometraje animado hecho en Chile en 1942 en la actualidad se desconoce en la trama y la duración de esta cinta de 35 milímetros pero se conocen aspectos interesantes de la película en 1941 los desarrolladores fueron visitados por Walt Disney a quien les sorprendió el precario pero a la vez eficiente sistema que utilizaban según se dice Disney les dio ideas y sugerencias para la película el ver la dedicación y el esfuerzo de los desarrolladores los invitó a trabajar para él pero no se cree que se haya llevado a cabo esta invitación porque en 1942 Estados Unidos se encontraba en plena Segunda Guerra Mundial y Disney realizó múltiples propagandas al respecto y nadie cree que algún chileno haya tenido que ver en dichas propagandas actualmente se puede encontrar un pequeño fragmento de la película en YouTube London After Midnight London After Midnight es una película muda de terror y misterio de 1927 escrita por Todd Browning director de Dracula y The Freaks y protagonizada por Long Chane también conocida por actuar en el jorobado de Notre Dame y el fantasma de la ópera la película es una adaptación de The Hypnotist escrita también por Browning se cree que la única copia conocida de London After Midnight fue destruida en el gran incendio que supuestamente ocurrió en el estudio MGM en 1965 en la bóveda 7 es difícil encontrar información verificable sobre el evento lo que parece aceptarse comúnmente es que el incendio fue causado por una combinación de una chispa eléctrica y la base de película de nitrato utilizada comúnmente en las películas más antiguas fuera de estos datos no hay nada interesante al respecto todo el dinero del mundo o all the money in the world es una película de drama policíaco estadounidense de 2017 dirigida por Ridley Scott y basada en la novela de John Persson Painfully Rich el 13 de marzo de 2017 se informó que Ridley Scott estaba finalizando los planes para dirigir el guión de David Scarpe titulado all the money in the world para esto originalmente se había hecho el casting para Kevin Spacey y en gran medida ya habían concluido las filmaciones pero las controvertidas acusaciones sobre el acoso sexual de Kevin Spacey no desmentidas por este hacen que a menos de un mes de su estreno el director Ridley Scott toma la decisión de eliminar a Spacey del casting de la película y volver a rodar todas sus escenas protagónicas con el veterano actor Christopher Plummer costando aproximadamente 10 millones de dólares los cambios realizados se dice que actualmente existe una copia sin finalizar de la película con Kevin Spacey pero no es accesible al público de la cinta original lo único que queda es un trailer de la película con Kevin Spacey tiempo después Scott lanzaría otro trailer pero esta vez con Christopher Plummer sin duda un drama bastante costoso para Holly Heartbeat in the Brain Heartbeat in the Brain es un documental de 1970 producido y dirigido por Amanda Fielding una defensora de la trepanación el cual es una intervención quirúrgica en la que se perfora o raspa un agujero en el cráneo humano la perforación intencional del cráneo se ocupa para tratar problemas de salud relacionados con enfermedades intracraniales o liberar la acumulación de sangre a presión de una lesión en la película Fielding un estudiante de 27 años en ese momento se hace un agujero en la frente con un taladro de dentista en el documental las escenas quirúrgicas se alternan con estudios de movimiento de una paloma en 1978 Amanda proyectó la película en la Sweet Dam Gallery de Nueva York sobra decir que más de un miembro de la audiencia se desmayó durante el clímax el documental de 1998 A Hole in the Head contiene imágenes de Heartbeat in the Brain el documental que durante mucho tiempo se creyó perdido se proyectó públicamente en el Instituto de Arte Contemporáneo de Londres el 28 de abril de 2011 un documental perdido para los amantes del Gor Don Juan Tenorio la historia de Don Juan Tenorio cuenta sobre un hombre enamorado de una monja llamada Inés y que por ella es capaz de ir hasta las últimas consecuencias supuestamente es un corto de máximo 15 minutos que filmaba una puesta en escena de la obra en un teatro más que una película de ficción o una adaptación era una especie de pequeño documental que mostraba fragmentos de la obra no obstante muchos se confunden con el capítulo 38 de Chespirito donde se puede observar una interpretación de la ficción esto lleva a especular que existe un corte independiente del programa de humor pero que se encuentra perdido versiones originales del fantasma de la ópera el fantasma de la ópera es una novela gótica de Guston Lurox publicada en marzo de 1910 ha sido adaptada numerosas veces al teatro y al cine la obra está inspirada en hechos reales y combina elementos de romance terror drama misterio y tragedia la historia trata sobre un ser misterioso que aterroriza la ópera de París para atraer la atención de una joven vocalista a la que ama existe una adaptación cinematográfica estrenada en 1916 y se considera la primera adaptación al cine de la famosa novela realizada en Austria en 1916 esta adaptación a juzgar por los relatos antiguos está relativamente cerca de la versión de Lurox incluidas escenas en las que el fantasma obliga a Christine a casarse con él la película difiere algo en algunos aspectos en relación con el final la trampa de agua en la que se coloca Raúl es reemplazada por una pequeña habitación que se calienta como un horno en otra versión a diferencia de la novela Christine no acepta el amor del fantasma en cambio Raúl y su compañero masculino encuentran una pequeña alerta en la sala de trampas encuentran a Christine y Eugene juntos la caldera de la trampa se sobrecalienta y explota matando a Eric en la explosión lo que difiere de su muerte mucho más pacífica en la novela la película se proyectó en Austria y los Países Bajos entre 1916 y 1917 lo más probable es que luego se devolviera al estudio donde se extravió o se destruyó versión original de Bruno y María como tal no pudo encontrar nada relacionado con esta entrada podría asumir que se refiere a la película de animación mexicana Ana y Bruno que supuestamente saldría por las fechas del día de muertos pero que fue fuertemente pacada por la salida de Coco antes de su estreno la película ha recibido elogios de otros aclamados directores del cine mexicano incluidos Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro sin embargo a pesar de los comentarios favorables la película también generó críticas de los padres que muchos las llamaban una película inadecuada para los jóvenes ya que la naturaleza de la trama de la película se centra en situaciones de la vida real como la enfermedad mental y la muerte y tiene un tono oscuro que los padres llaman deprimente hacemos que podría referirse a esta película si no es el caso y saben a qué se refiere háganmelo saber en los comentarios Sarna Wolga Wolga negro en polaco Sarna Wolga se refiere a una leyenda urbana muy extendida en Polonia Hungría Rusia Bielorrusia Ucrania Grecia y Mongolia principalmente en las décadas de 1960 y 1970 la leyenda se refiere a un GAZ-21 o GAZ-24 negro que supuestamente se usó para secuestrar personas especialmente niños según diferentes versiones fue conducido por sacerdotes monjas judíos policía secreta comunista mafia rusa vampiros satanistas o noroña en ocasiones el auto se percibe con llantas blancas cortinas blancas u otros elementos blancos supuestamente niños fueron secuestrados para usar su sangre como cura para los occidentales ricos o árabes que padecían leucemia otras variantes utilizaron el robo de órganos como motivo combinándolo con otra leyenda infame sobre el robo de riñones por parte de la KGB la leyenda volvió a surgir a finales del siglo XX con un automóvil BMW o Mercedes tomando el lugar del Volga a veces representado con cuernos en lugar de espejos retrovisores también podría tener los tres números seis en la matrícula en esta versión el conductor preguntaba a los transeúntes por la hora y los mataba cuando se acercaban al automóvil para responder en otra versión de la leyenda la víctima moría a la misma hora un día después el conductor diría mañana morirás a esta hora sin embargo existió un método de defensa eficaz cuando el conductor te preguntara qué hora es debías responder es la hora de Dios entonces el coche se marcharía rápidamente fuera de esta pequeña leyenda urbana lo único que se sabe es que en 1973 se produjo una película polaca retratando la leyenda actualmente lo único que queda de la película es un trailer en IMBD Easy A Rated R Easy A es una película de comedia para adolescentes estrenada el 17 de septiembre de 2010 en Estados Unidos mientras que la película estaba en producción el guión original contenía un lenguaje mucho más vulgar que el que terminó la película final incluyendo 47 usos de la palabra fuck y lenguaje y términos sexuales más crudos en todas partes sin embargo el distribuidor Screen Gems decidió que una clasificación PG-13 sería la más beneficiosa para la película por lo tanto se utilizaron los cortes más domadores y la versión final de la película fue clasificada PG-13 describiendo que tenía elementos temáticos maduros relacionados con la sexualidad adolescente el lenguaje y algún material relacionado con las drogas no se ofreció una versión de video casero sin clasificación probablemente debido a que el principal grupo demográfico de la película son los adolescentes por lo tanto la versión clasificada R más profana de la película nunca se ha visto públicamente Escenas eliminadas de Ice White Shot Ice White Shot en Latinoamérica ojos bien cerrados es una película de 1999 dirigida por Stanley Kubrick y protagonizada por Tom Cruise y Nicole Kidman fue el decimotercer largometraje y el último de Kubrick así como su obra póstuma ya que el director murió pocos días antes de poder mostrar el montaje definitivo a Warner Bros Nicole Kidman tiempos después reveló que habían rodado escenas mucho más explícitas de las que se vieron en la película pero al final Kubrick decidió no incluirlas de acuerdo con un artículo en el periódico Ports seguramente la intención original de Kubrick era ser una película bastante más explícita en materia sexual como luego confirmaron los testimonios de Nicole Kidman y otros actores reconociendo que el material de los dos había sido eliminado pero al mismo tiempo intentaba evitar la temida clasificación R de las películas llevada a cabo en Estados Unidos ¿Ustedes se imaginan una versión aún más explícita de la película? Cleopatra Cleopatra es una película muda de 1917 protagonizada por Ted Abara fue una de las producciones más elaboradas de Hollywood hasta ese entonces costando 500 mil dólares y empleando casi 2 mil personas a pesar del éxito recibido Hollywood juzgó a esta película como demasiado impúdica para ser vista exigiendo que varias de las escenas fuesen recortadas Ted Abara la actriz principal aparecía con una gran cantidad de vestuario ostentoso sugestivo para la época las últimas dos copias conocidas fueron destruidas en los incendios de los estudios Fox en 1937 solo algunos fragmentos hoy en manos del museo de arte moderno de Nueva York han sobrevivido hasta nuestros días pueden encontrarlos en YouTube también un monumento a una época perdida en el cine sex tape de Popeye y Betty Boop según un artículo de Jim Hill de 2003 titulado ¿por qué? en septiembre de 1938 Max Fleischer creador de Betty Boop y Popeye quería agradecer a los animadores que se habían mudado de Nueva York a su nuevo estudio en Florida lanzando una fiesta con temática bienvenidos a Miami según los animadores que asistieron y que fueron entrevistados por Hill se mostró un video especial de agradecimiento a los invitados en el video se veía a Popeye y a Betty Boop que estaban completamente animados con fondos completos actores de voz y una partitura musical y un estilizado paisaje de Florida se dice que el video es muy divertido comenzando con Popeye que viene a visitar a Betty en Miami donde ella le da una muy cálida bienvenida si saben a lo que me refiero una de las escenas muestra a Popeye desgastado después de una sesión extremadamente agotadora con Betty y comiendo espinacas al estilo típico de Popeye para terminar el trabajo algunos usuarios han afirmado que han visto el corto en cintas de pornografía animadas en la década de 1980 se desconoce que sucedió con la película y se desconoce donde Jim Hill encontró la información en cuestión hasta el día de hoy se desconoce si existió o no y permanece envuelto en un misterio nuevamente algo que la R34 de internet puede resurgir sin problemas versión original de Metrópolis Metrópolis es una película muda alemana de 1927 del género de ciencia ficción dirigida por Fritz Langs y realizada por la productora UFA es considerada una de las grandes películas del cine expresionista alemán y de la historia del cine mundial fue el primer film considerado memoria del mundo por la UNESCO poco antes de su estreno oficial en Berlín el 10 de enero de 1927 la cinta fue proyectada para representantes de Paramount empresa que la iba a distribuir en Estados Unidos a quien les pareció confusa y sobre todo larga se encargó a Channing Pollock que procediese a un nuevo montaje para obrer la duración además de realizar algunos cortes con base en la moralidad como la supresión de casi todas las tomas en que la falsa María es observada mientras realiza su danza erótica Pollock eliminó la crucial trama argumental sobre la verdadera naturaleza del enfrentamiento entre Frederick y Rod Wang así como los numerosos planos de la dramática inundación de la ciudad subterránea de los trabajadores de estas modificaciones surgió la versión estrenada en Estados Unidos en 1936 la UFA ensayaría otro restreno esta vez de 91 minutos luego vendría la guerra y con ella la destrucción de los negativos originales y mutilados del filme con lo que llevó a una reducción a hora y media del filme creado por Lang una de las primeras películas en sufrir recortes significativos a su trama Him Him en español Él fue una película pornográfica estrenada en el año de 1974 la película es más conocida por su trama y su temática ya que se trata de un film pornográfico homosexual sobre Jesús en un principio el film fue exhibido en la calle 55 en Playhouse lugar donde se proyectaban cintas pornográficas a día de hoy no se ha reportado ninguna copia conocida se ha llegado a dudar de que algún día pueda ser encontrada lo único que hay referente a la película son algunas imágenes promocionales en periódicos y dos imágenes una perteneciente al film y otra de la cual no se sabe si pertenece al mismo o a los archivos de postproducción no cabe duda de que una de las razones por la que este film se perdió fue su gran controversia actualmente hay un artículo en Lost Media Fandom en español que detalla más o menos como podría haber sido la película el contenido de esa entrada es algo explícito así que no entraré en detalles versión original de The Thing de 2011 The Thing de 2011 es una película de terror y ciencia ficción es una precuela de la película de The Thing de John Carpenter de 1982 como tal no pude encontrar nada que constituyera una versión diferente de la película solo encontré escenas eliminadas que no alteran casi nada al corte final es una buena película se la recomiendo para que la vean si son fans de la primera película tratamiento japonés de Batman vs Godzilla Batman meets Godzilla es una película de Godzilla que nunca se hizo se pretendía que fuera una colaboración entre Toho y Greenway Productions existen dos tratamientos separados uno de Shinji Sekizawa y el otro de un autor estadounidense desconocido el primero se tituló Batman vs Godzilla la idea original de este crossover aparentemente disparejo proviene de la mano del escritor Shinichi Sekizawa quien envió un manuscrito de la propuesta en noviembre de 1965 el concepto de Sekizawa incluía varios personajes del universo de Batman incluidos Robin y el comisionado Gordon para luchar contra el rey de los monstruos cabe aclarar aquí que los actores considerados eran Adam West Woodward Alan Napier y Neil Hamilton teniendo el potencial de ser la primera película de superhéroes en tener un universo cinematográfico en la idea original de Sekizawa Batman y sus personajes habrían utilizado varios vehículos para participar en el combate incluidos el batimóvil el baticóptero el baticiclo también se iba a tener otro dispositivo para controlar al propio Godzilla lo que posiblemente indicaría que otro antagonista estaría detrás de enfrentarse a los dos personajes entre sí en cuanto a la motivación de Sekizawa su razonamiento parece claro en estos borradores intentar repetir el gigantesco éxito internacional que tuvo el crossover de King Kong versus Godzilla esto se hace evidente en alusiones a la película anterior de 1962 esta toma extremadamente temprana del concepto incluía una mención de la batalla de Godzilla con King Kong que se señaló como incluida con imágenes de archivo de los dos titanes peleando para que vean que esta idea del universo cinematográfico no es algo nuevo sin embargo no sorprenden que el concepto nunca llegó lo suficientemente lejos como para crear un guión completo hay muchas preguntas relacionadas con la propuesta que aún se desconocen como si alguna vez se acercaron a DC Comics con la idea tampoco se sabe hasta que punto la entonces reciente serie de televisión de Batman que había debutado dos meses antes de que Sekizawa propusiera esta idea podría haber tenido un papel en este caso también es interesante notar que las referencias a Batgirl se hacen en el concepto que sería anterior a la versión de Barbara Gordon del personaje sin duda una película con el potencial de cambiar todo en el mundo de los superhéroes el cumpleaños de mi mejor amigo My Best Friend Birthday es una película independiente en blanco y negro dirigida por Quentin Tarantino y escrita por el propio Tarantino y Craig Hammond fue creada durante la juventud de ambos cuando trabajaban juntos en el videoclub video archives de Manhattan Beach en California el proyecto comenzó en 1984 cuando Hammond escribió un pequeño guión de 30 a 40 páginas sobre un joven que intentaba hacer algo bueno para el cumpleaños de su amigo al que su novia había dejado Tarantino se unió al que es su primer proyecto como guionista y director él y Hammond ampliaron el guión a unas 80 páginas con un presupuesto estimado de 5 mil dólares grabaron el film en 16 milímetros durante más de 3 años en un principio la película tenía una duración de casi 70 minutos pero un incendio dejó en 34 minutos el cortometraje el resultado final ha sido mostrado en diferentes festivales de cine pero nunca ha sido publicado oficialmente la versión completa de la película se destruyó en un incendio durante su edición la versión que sobrevivió fue mostrada a un grupo reducido de personas en 1987 dicen que los primeros proyectos son una parte especial de los directores ustedes como se imaginan esta película versión sin censura de Land Before Time Land Before Time o La Tierra Antes del Tiempo es una película estadounidense de animación estrenada en Estados Unidos el 18 de noviembre de 1988 dirigida por Don Bluth producida por Universal Studios Amblin Entertainment y Lucasfilm de acuerdo con la wiki The Lost Media La Tierra Antes del Tiempo se sometió a un severo corte y edición de metraje aproximadamente seis meses antes de la finalización de la película se atenuaron o eliminaron numerosas escenas muchas de las cuales se consideraron demasiado aterradoras o demasiado difíciles de entender para los niños muchas de las cuales estaban en color y con sonido una de las primeras de estas importantes escenas de corte incluía imágenes potencialmente abrumadoras del encuentro con diente afilado el tiranosaurio Rex que había presentado múltiples primeros planos de él atacando de la nada en las arzas esta secuencia en particular contenía 19 tomas casi un minuto de metraje que nunca llegaron al final de la producción otros incluyen una versión extendida de la escena en la que Spike debuta así como la batalla final con diente afilado otra conocida escena en la que personajes principales se topan con un oasis habitado por dinosaurios con cabezas gordas y otros con narices grises que se niegan a compartir comida y agua entre sí haciendo una especie de alusión a un odio racial este film como tal tuvo muchos cortes y de una película de 82 minutos terminó siendo una película de 69 minutos incluyendo los créditos esta entrada es bastante amplia y como tal amerita su propio video por lo que les dejaré un link en la descripción si les interesa saber más del tema final original de Freaks Freaks la parada de los monstruos en España y Fenómenos en Hispanoamérica es una película estadounidense de 1932 dirigida por Todd Browning en 1931 el director había alcanzado un gran éxito con Drácula Universal Studios en ese entonces quería hacer cualquier cosa que el director Todd Browning quisiera hacer y decidió adaptar una historia corta llamada Spurs esa historia de Todd Robbins es marcadamente diferente de la película con principalmente la idea de que un actor enano es arrastrado a un matrimonio cruel por una mujer de tamaño normal que lo engaña la historia tiene un final extraño el enano obliga a la mujer a cargarlo sobre sus hombros por toda Francia como castigo pero no igual a la visión oscura de la película de Browning todos los artistas de espectáculos secundarios en Freaks son personas reales y muchas continuaron en el circo de espectáculos de fenómenos durante años la genialidad de Freaks es que Browning retrata a estas personas como los seres humanos que son gente del mundo del espectáculo que trabaja y tiene vidas amores y preocupaciones diarias sus cuerpos son únicos extraños y diferentes pero su vida interior es muy parecida a la nuestra los verdaderos monstruos de Freaks son Cleopatra la trapecista y Hércules el hombre fuerte juntos conspiran para engañar al rico enano Hans para que se case con Cleo y luego lo envenenan cuando ella tenga su dinero huirán juntos pero los otros monstruos se enteran del plan y provocan una venganza particularmente espantosa para la pareja esa venganza solo se vislumbra en la película final esas proyecciones de prueba a principios de 1932 fueron un desastre y la MGM le quitó la película a Browning y redujo casi media hora de la película el tiempo de ejecución original de una hora y media se ve reducido a solo 62 minutos lo que se eliminó se ha convertido en una leyenda a principios de los años 30 nadie se molestó en guardar escenas eliminadas por lo que nadie que se encuentre vivo ha visto hasta hoy la versión completa de Freaks en la versión final de la película se ve la visión infernal de un ejército bronceado de monstruos acercándose a dos humanos culpables Cleopatria corre hacia el bosque lluvioso mira detrás de ella y grita antes de que la escena se desvanezca a negro y queda la imaginación de su futuro a partir de ahí la película entra en un final feliz que la MGM le agregó un final feliz que nunca existió en el corte original el metraje del corte original ya no existe pero un guión en los archivos de la MGM nos da pistas sobre lo que habría sido las audiencias de prueba de 1932 vieron a Cleo correr hacia el bosque perseguida por monstruos deslizantes un rayo golpeó un árbol enviándolo a estrellarse contra ella y permitiendo que el grupo de caza la alcanzara se abalanzan sobre ella entre las ramas y grita horriblemente en este punto Browning vuelve a la caravana del circo donde el carro de Venus se incendió a raíz de la pelea entre Rosso y Hércules los hombres del circo han apagado el fuego pero escuchan gritos agonizantes de Cleo en el bosque corren con sus linternas y cuando llegan al árbol caído los monstruos se dispersan los hombres se acercan y quedan horrorizados por el desastre que ven uno pide gritos en ambulancia mientras tanto otros monstruos continúan persiguiendo al herido Hércules que llega a un carro y sube los escalones pero sus perseguidores lo alcanzan se abalanzan sobre él y ahí mismo lo castran y la película se vuelve negra un final bastante inquietante para una película en los años 30 no cabe duda del por qué la borraron The Cat Creeps La Voluntad del Muerto The Cat Creeps es una película de misterio estadounidense de 1930 basada en la obra de 1922 The Cat and the Cannery de John Willard como no se sabe que exista ninguna impresión sobreviviente la película se considera una película perdida con solo dos minutos de metraje que sobrevivieron curiosamente su versión en español llamada La Voluntad del Muerto también sufrió el mismo destino y se perdió una lástima lo único que queda de las películas son diversas reseñas que la califican como un buen thriller policíaco de su época The Private Life of Sherlock Holmes versión de 3 horas con un guión de 260 páginas y un presupuesto de 10 millones de dólares estaba el periodista que fuera una película Roadshow de 2 horas y 45 minutos con un intermedio para mayor comodidad iba a ser el éxito de Billy Wilder como director el candelario de rodaje duró 6 meses y resultó en un montaje preliminar que llegó a las 3 horas y 20 minutos la película se estructuró originalmente como una serie de episodios vinculados estructurados de manera muy específica cada uno con un título y un tema en particular la secuencia de apertura debía presentar al nieto de Watson en Londres reclamando su caja de despacho heredada de Cox & Company y también hubo un flashback de los días de Oxford de Holmes para explicar su desconfianza hacia las mujeres pero todos fueron eliminados de la impresión final entonces ¿qué pasó? para ese entonces el estudio United Artists sufrió varios fracasos cinematográficos importantes que arruinaron el formato de Roadshow para el enorme proyecto de Wilder los ejecutivos del estudio ordenaron que la película se cortara para ocupar un tiempo de ejecución teatral regular reduciéndola a dos horas y cinco minutos el formato episodico hizo que el proceso de corte fuera relativamente simple por lo que se cortó la secuencia de apertura el flashback de Oxford y dos episodios completos titulados The Dreadful Business of the Naked Honeymooners en 15 minutos y The Curious Case of the Upside Down Room en 30 minutos solo podemos esperar que algún día se pueda restaurar el metraje completo aunque actualmente no se cree que exista una cinta completa no les mentiré la verdad es que no topo esta película versión a color de Citizen Kane Citizen Kane ha sido valorada como una de las mejores películas de todos los tiempos su estructura su narración el desarrollo de personajes tiene todo lo esencial para ser perfecto por ello no es de extrañar que un intento por convertir al clásico del cine a color se hiciera para ello Turner Entertainment Company que había obtenido los derechos de video casero de Citizen Kane en 1986 anunció con mucha fanfare el 29 de enero del 89 sus planes para colorear la primera película de Hollywood de Orson Welles de acuerdo con Ray Kelly en Wellesnet dice hubo una reacción violenta inmediata con la herencia de Welles y el gremio de directores de América amenazando con acciones legales el propio Welles había muerto en 1985 pero el cineasta Henry Haglum citó al director de Citizen Kane diciendo en palabras de Welles no dejaría que Ted Turner desfigurara mi película con sus crayones al final los crayones de Turner se quedaron pero por razones legales una revisión del contrato inicial de Welles con la RKO reveló que se le había otorgado un control artístico absoluto sobre su primera película de Hollywood que especificó que sería una película en blanco y negro una especificación extraña para declarar en 1940 considerando que todas las películas estaban en blanco y negro pero habiendo sido declarado no obstante por lo que actualmente solo existe un fragmento coloreado de la película si me preguntan considero que esta película merece quedarse en blanco y negro como un testimonio de otra era del cine René Govard nunca existió esto hace referencia a la entrada vista anteriormente sobre el supuesto director de cine que murió en un accidente automovilístico en París antes de pagar por el revelado de su cinta muchos especulan que Paul Nash se inventó esto para darle un empujón a su carrera similar a lo que hacen varios youtubers que se crean una historia complicada para hacer especular a los fans La China Poblana La China Poblana es una película mexicana de 1943 dirigida por Fernando Apalacios con la actuación de la reconocida actriz María Félix en su tiempo recibió críticas poco favorables incluido el desprecio de la propia actriz haciendo que la cinta cayera en la oscuridad total en la actualidad no existe alguna copia de la película aunque se tienen imágenes concretamente un cartel y algunas fotografías el film según fuentes fue rodado en 1943 y estrenado en agosto de 1944 durando dos semanas en cartelera siendo proyectada en el cine Linda Vista se considera la primera película a color que grabó María Félix en su carrera aunque se desconozca a su director y actriz principal no se sabe mucho acerca de su reparto completo la trama de la película es desconocida hasta el día de hoy fue mal recibida por la crítica de aquel entonces tiempo después la propia actriz admitiría que la película era pésima que sentía alivio que la misma se hubiese perdido en sus propias palabras la filmé por pagar un favor pero no tenía ni pies ni cabeza a pesar de que se rodó en espectaculares colores y el vestuario era de gran gusto existen algunos rumores del paradero de la película el más prominente es aquel que decía que existía una copia en la Cineteca Nacional de México pero éste se perdió después de que aquel lugar sufriera un incendio en 1982 también se ha propuesto la posibilidad de que una copia exista en Francia o Cuba ya que en estos lugares se han encontrado cintas que se creían perdidas videos de Tlatelolco perdidos en el incendio de la Cineteca esta entrada hace referencia a una serie de videos grabados en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 se dice que por aquel entonces el secretario de Gobernación Luis Echeverría mandó a un grupo de profesionales a grabar desde una azotea los eventos que ocurrirían sabiendo de antemano que se iba a reprimir a unos manifestantes esta teoría hasta cierto punto tiene un grado de validez ya que Echeverría tenía la costumbre de registrar cualquier acontecimiento del país en cintas para después mirarlas en el año 2012 salió una película documental dirigida por Gibran Bazán titulada Los Rollos Perdidos el documental Los Rollos Perdidos se ocupa de dos historias en las que está presente la pérdida del valioso material fílmico en la Ciudad de México comenzando con las filmaciones que el cineasta Servando González realizó junto con su equipo el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco en la primera parte del documental y con base en testimonios de testigos y especialistas se narra la manera en como Servando González fue contratado por la suma de 20 mil pesos por el gobierno mexicano para filmar una manifestación que tendría lugar en la plaza de las tres culturas y que sería dispersada con mano dura el equipo de Los Rollos Perdidos subió a los pisos 17 y 19 de la ex torre de relaciones exteriores donde el cineasta filmó la masacre utilizando un equipo de 8 cámaras apoyado por camarógrafos como Ángel Vivatua y Alex Phillips para tratar de recrear lo ocurrido aquel día la segunda parte de Los Rollos Perdidos se centra en el incendio del 24 de marzo de 1982 en la Cineteca Nacional ubicada en Churubusco y Tlalpan y en los testimonios de testigos que presenciaron el incendio y las explosiones ocurridas ese día se da cuenta también de la riqueza del acervo que se guardaba en el recinto dando voz a especialistas que formulan diversas teorías para explicar lo ocurrido y que van desde la explosión de los tanques de gas en una cafetería sabotajes material de nitrato mostrándote toda la confusión que prevalece con respecto al tema sin duda un documental muy pero muy interesante actualmente está en YouTube así que se los recomiendo si les interesa saber un poco más sobre este tema Venus 1965 Venus es una película pornográfica perdida de los años 60 con una página en IMBD que dice la hombría de un hombre está en peligro debe robar suficientes bancos para conseguir suficiente dinero para someterse a una cirugía de reconstrucción genital si una locura de película esto ha llevado a que diferentes forums se cuestionen sobre la existencia de dicha película de Carbon Freeze una usuaria de uno de estos forums menciona puede que tenga razón un gran problema que agrava la oscuridad de esta película es el hecho de que su título es una palabra de uso común otro es que su director comparte el nombre de algún futbolista eso significa que la única forma de filtrar el ruido generado en la búsqueda es usar ambos términos en su búsqueda esto quiere decir por entre comillas AJ Rose Jr. y Pinus 1965 esto arrojaría solo un puñado de resultados en Google y además de los que ya enumeré solo encontré uno más que simplemente repite la información de IMBD actualmente la página de IMBD tiene varias reseñas formas de chiste sobre la película por lo que no son una fuente confiable fuera de esas bases de datos la película solo tiene pequeñas menciones en libros y documentales del género El Apóstol El Apóstol fue una película de animación muda en blanco y negro de origen argentino estrenada el 9 de noviembre de 1917 fue dirigida producida y escrita por Quirino Cristani se le considera como el primer largometraje de animación hecho en el mundo con una duración de 70 minutos no se conserva ninguna copia conocida de la película debido a que éstas se perdieron en un incendio de 1926 se trataba de una sátira política sobre el entonces presidente argentino Hipólito Yrigoyen que quiere limpiar a Buenos Aires de inmoralidad y corrupción ninguna cinta conocida ha sobrevivido hasta la actualidad solo se han conservado dos diseños de personajes dibujados por Diógenes Tabor y un modelo de la ciudad de Buenos Aires que se usó para el desenlace de la película actualmente solo quedan algunos dibujos de lo que podría haber sido la película Epílogo de Drácula una de las primeras películas de la serie clásica de películas de monstruos de Universal Studios fue Drácula Drácula fue lanzada en 1931 y protagonizada por Bela Lugosi como Drácula el director de la película Todd Browning basó la película en el libro del mismo nombre de Bram Stoker pero Universal Studios realizó cambios en su obra literaria Spoilers para una película de hace 90 años la película termina con Van Helsing clavando una estaca en el corazón de Drácula lo que salva la vida de Mina en los primeros lanzamientos de la película hubo un epílogo adicional que se eliminó después de su relanzamiento Edward Van Sloan aparecería después de la película para entregar el epílogo que básicamente le dice a los espectadores que los vampiros realmente existen el epílogo se eliminó más tarde de la película debido al código de producción de Hollywood y por temor a que grupos religiosos se ofendieran por promover la creencia en lo sobrenatural desafortunadamente para los amantes del horror este breve epílogo aún no se ha recuperado completamente después de todos estos años ustedes que opinan conspiración o cosas de mamador American Dog American Dog fue una película cancelada de Disney escrita y dirigida por Chris Sanders que debía estrenarse en 2007 el protagonista de la película era un actor canino llamado Henry que protagonizaría su propio programa en el que él es un agente secreto mientras filma un episodio una de las acrobacias sale mal y Henry se desmaya se despierta en un tren en el desierto de Nevada 2000 millas lejos de su casa Henry debe hacer nuevos amigos incluido un gato tuerto y un conejo radioactivo gigante un concepto bastante entretenido al final la película fue considerada demasiado surrealista y demasiado atrevida para los estándares de Disney Sanders fue expulsado del equipo y reemplazado por Chris Williams y Byron Howard este movimiento motivó a Sanders a dejar Disney por completo quien sabe posiblemente Dreamworks hubiera aceptado esta propuesta una lástima Groupie de Marilyn Manson Groupie es un cortometraje de 1996 parcialmente perdido creado por la estrella de la música Marilyn Manson en algún momento del 96 Marilyn Manson celebró una fiesta en casa de la que tenía la intención de hacer un cortometraje informó a los invitados que llegaría una mujer y que él estaría firmando Groupie comienza con una toma porno de Manson siendo bajado por los chescos la Groupie llega y es invitada a entrar la hacen hacer cosas cada vez más perversas al beber la orina de Stephen Beer también de la banda de Manson lo cual hace pero solo después de convencer a Manson de que también la beba el resto de los detalles son relativamente desconocidos aunque en una escena está atada de manos con derramamiento de sangre y supuestamente la escena involucra un arma se sabe que solo tres personas han visto Groupie Tony Sciulla Andy Dick y el propio Marilyn Manson Sciulla le rogó a Manson que evitara la distribución pública o visualización pública de Groupie citando temores de que se consideraría evidencia suficiente para condenar a Manson si alguna vez se le iniciara un caso penal en su contra la película nunca se ha lanzado aunque algunos segmentos cortos aparecieron al final del álbum de video de Manson Death to the World el segmento muestra a una mujer atada en una silla con Manson fuera de la pantalla actualmente no hay otras imágenes de cortometraje disponibles al público Dracula's Death la muerte de Drácula o Drácula Alala fue una película de terror muda húngaro-austriaca de 1921 se presume que era una película perdida pero el crítico Troy Howard afirma en su libro de referencia Tome of Terror que existe una impresión en un archivo húngaro la película marcó la primera aparición en pantalla del vampiro con de Drácula aunque investigaciones académicas recientes indican que la trama de la película no siguió en absoluto la narrativa de la novela Drácula de Bram Stoker de 1897 sin embargo Nosferatu de 1922 se considera la primera verdadera adaptación de la novela de Stoker la trama cuenta la historia de una mujer que experimenta visiones aterradoras después de ser admitida en un manicomio donde uno de los presos afirma ser el conde Drácula y ella tiene problemas para determinar si las visiones del preso son reales o simples pesadillas el recluso es una figura lasciva, delgada y pálida con pico de viuda orejas puntiagudas dientes afilados y aparentemente vistiendo una capa o manto y se le aparecen sueños cuando ella duerme eventualmente ella escapa del asilo y luego se casa pero los sueños continúan atormentándola actualmente solo queda su postre promocional y un cuadro de la película mostrando el supuesto Drácula Drilogía del Golem El Golem es una película de terror muda alemana estrenada en 1915 que fue escrita dirigida y protagonizada por Paul Wegener contaba la historia de un monstruo patrificado de tamaño humano hecho de arcilla en Praga que protegía al pueblo judío de sus perseguidores vuelve a la vida y se usa como sirviente pero después de enamorarse de una mujer comienza una matanza se informó que la película se perdió poco tiempo después de su lanzamiento en 2007 se recuperaron algunas imágenes del primer acto y un par de minutos del cuarto acto la película fue la primera de una trilogía producida por Wegener seguida de The Golem and the Dancing Girl de 1917 y The Golem How He Came Into The World de 1920 su segunda película también se ha perdido pero la trama nos cuenta la historia de Wegener quien interpreta a un actor que al descubrir el miedo que genera su actuación cuando asume el papel del Golem decida llevar al disfraz a una fiesta a la que va a asistir para impresionar a una bailarina quien estará allí esto se asume que dentro de la ficción del Golem la primera película es considerada una ficción siendo la segunda película sobre los actores de la primera película algo así como lo quisieron en la sexta temporada de American Horror Story con el falso documental la tercera película es la única que no se ha perdido y es por ella que conocemos detalles de las dos películas anteriores esta película sirve como precuela de la primera película de Golem ambientada en el gueto judío de la proga medieval la película comienza con el rabino Low el jefe de la comunidad judía de la ciudad leyendo las estrellas Low predice un desastre para su gente e informa a los ancianos de la comunidad al día siguiente el emperador del imperio romano firma un decreto que declara que los judíos deben abandonar la ciudad antes de la luna nueva y envía al caballero Florian a entregar el decreto mientras tanto Low comienza a idear una forma de defender a los judíos al llegar al gueto el arrogante Florian se siente atraído por Miriam la hija de Low por quien su asistente también siente cariño Low convence a Florian para que le recuerde al emperador que ha predicho desastres y le ha contado los horóscopos del emperador y solicita una audiencia con él después de haber coqueteado con Miriam Florian se va Low comienza a crear el golem un ser enorme hecho de arcilla que daría vida para defender a su gen Florian regresa más tarde con una solicitud del emperador para que Low asista al festival de las rosas en el palacio comparte un momento romántico con Miriam mientras Low le revela a su asistente que ha quedado en secreto al golem y necesita su ayuda para animarlo en un elaborado procedimiento mágico Low y el asistente convocan al espíritu Astaroth y lo obligan según los textos antiguos a decir la palabra mágica que lo traerá a la vida el golem se despierta y el rabino lo usa inicialmente como sirviente doméstico sin duda una película muy interesante y un gran ejemplo de los principios del expresionismo alemán del siglo XX películas de la revolución mexicana esta entrada hace referencia a todas las películas y videos filmados durante la revolución mexicana varios de estos videos se fueron perdiendo con el tiempo mientras que otros se perdieron en incendios y destrucción ocasionada por el cruce de fuego entre las facciones enemigas de aquel entonces verán durante el invierno de 1895 el cine llegó a México casi terminaba el año cuando Ferdinand von Bernard y Gabriel Vader enviados de la empresa Lumière desembarcaron en tierras nacionales con el propósito de presentar el cinematógrafo un invento que revolucionaría la forma de ver el mundo los franceses prepararon una función especial dedicada al presidente Porfirio Díaz fijando la fecha histórica el 6 de agosto de 1896 en el castillo de Chapultepec las primeras proyecciones fueron comparadas con la magia causando gran sorpresa en el público invitado a tan exclusiva exhibición en aquellos años se gestió el llamado cine nómada peculiar por la manera en que los realizadores viajaban constantemente en busca de capturar escenas y sucesos relevantes del escenario bélico y político el contenido de dichos films colocó a cuadro aspectos de interés público tales como los encuentros entre dichos mandos políticos y la firma de algunos tratados en este contexto la primer película revolucionaria fue los tratados de Ciudad Juárez filmada el 25 de mayo de 1911 en las imágenes se observa un encuentro entre Madero Orozco y Villa posteriormente serán a luz algunos cortos sobre el fin del régimen porfirista la insurrección en México de 1911 el viaje de Francisco y Madero a Cuernavaca de 1911 el viaje del señor don Francisco y Madero a Ciudad de Juárez el viaje del señor don Francisco Madero de Ciudad de Juárez a esta capital también se presentaron asalto y toma de Ciudad Juárez y conferencias de paz a orillas del río Bravo filmadas por Antonio F. Ocañas y Salvador Toscano con el apoyo financiero del empresario Henry Molinier actualmente existen muchas películas sobre la revolución mexicana pero son contadas aquellas que sobrevivieron y se hicieron durante ese periodo siendo la mayoría recuentos de lo sucedido en años realizados tiempos después The Skyway Man The Skyway Man fue una película de drama y acción muda estadounidense de 1920 dirigida por James P. Hogan y producida y distribuida por Fox Films Corporation la película fue protagonizada por el destacado piloto de acrobacias aéreas Ormer Locklear y Louis Lovely después de haber aparecido en The Great Air Robbery de 1919 película que mostraba sus talentos aéreos durante la producción Locklear y su copiloto Milton Skitz Elliot murieron después de estrellarse durante una escena nocturna el Skyway Man fue posteriormente liberado poco después capitalizando su éxito con sus muertes no se sabe que exista ninguna grabación de The Skyway Man y la película ahora se considera perdida la trama cuenta la historia del capitán Norman Craig cuando regresa de Lafayette Scaradil como un veterano conmocionado que sufre de amnesia al verlo deambular por San Francisco su novia Virginia Ames con la ayuda del doctor Wayne elabora un plan para ayudarlo a recuperar la memoria su familia contrata a Craig para perseguir un par de supuestos ladrones rusos tras las joyas de su novia el médico sin embargo tiene planes de robar las joyas y quiere a Virginia para él la película termina en una persecución aérea con una caída en picada y un choque en el que se le devuelve a Craig sus sentidos es capaz de frustrar los planes del médico y finalmente recuerda a su novia se cree que se utilizó la toma del avión estrellándose para darle un mayor dramatismo al film siendo entonces un posible candidato al primer film Snuff en ser presentado públicamente actualmente se desconoce el paradero del film Game in the Sand Game in the Sand es un corte inédito escrito y dirigido por Werner Herzog en 1964 la trama gira en torno a cuatro niños y un gallo en una caja de cartón e incluye una escena en la que el gallo está enterrado en arena hasta el cuello se conoce muy poca información sobre la película y su producción la película nunca ha sido publicada ni exhibida públicamente y Herzog ha declarado que nunca la lanzará en su vida Herzog dice que la filmación se le fue de las manos de una manera que la hizo abandonar el proyecto ha comparado el rodaje con momentos controvertidos de su carrera como en su película posterior Even Dwarfs Started Small como una escena en la que lechones jóvenes que amamantan el cadáver de una madre cerda muerta y pollos caníbales o cuando un actor fue incendiado accidentalmente y atropellado por un camión a estos momentos se les permitió un lanzamiento en su película a Dwarfs pero Herzog decidió que las imágenes de Game in the Sand no eran adecuadas para su lanzamiento solo que ha de especular que rayos le pasó a ese pobre gallo London After Midnight está en España esta entrada está basada en el rumor de que supuestamente Robert Parigi de Agents of S.H.I.E.L.D. publicó un rumor en Facebook diciendo que se había encontrado en España una impresión completamente ajena de London After Midnight supuestamente borró la publicación y cuando se le preguntó qué onda él solo dijo que cayó haber visto unas láminas pertenecientes a la película en una bóveda reservada a la MGM en España esto es un súper rumor así que no tengo mucho con qué colaborarlo Empires of the Deep Empires of the Deep es una película de fantasía de acción y aventuras en 3D el equipo de producción lo describió como una historia de amor poco probable entre un joven humano y una sirena ambientada en un mundo mítico en el contexto de una guerra entre los imperios de las profundidades como los cangrejos se informa que es una coproducción importante entre Estados Unidos y China y su presupuesto de producción supera los 130 millones de dólares se informó por última vez que la película se encontraba en postproducción y buscaba distribución mundial a finales del 2012 se lanzó un avance de vista previa en 3D a los críticos quienes respondieron con críticas en gran medida negativas en diciembre de 2014 la película se anunció como completa y lista para su lanzamiento en China en diciembre de 2015 después de casi 5 años de postproducción actualmente en el momento de hacer este video en febrero de 2021 la película permanece sin estrenar pasando por 4 directores 10 guionistas y muchos de los actores y equipos de producción y técnicos aún sin pagar un desastre de producción Extras muertos en cámara en Noah's Ark El arca de Noé es una película melodramática romántica y épica estadounidense de 1928 dirigida por Michael Curtis y protagonizada por Dolores Costello y George O'Brien la historia es de Daryl F. Zankov la película fue lanzada por el estudio Warner Bros y representa la transición de las películas mudas a los diálogos en la producción de la película hay una escena donde se presenta una tormenta se dice que durante la grabación se ignoraron los protocolos de seguridad para los actores por lo que en esta escena que estás viendo actualmente tres personas murieron un hombre perdió una pierna y varias resultaron heridas en esta escena el pánico mostrado aquí es real lo que la convierte en una escena sumamente perturbadora sin duda eran otros tiempos audio original de Marte necesita mamás oculto en el DVD Mars Need Moms es una película animada creada por Image Movers Digital y distribuida por Disney fue lanzada el 11 de marzo de 2011 fue la última película lanzada por Image Movers y trata sobre un niño de 9 años llamado Milio que aprende el significado de la familia después de que unos marcianos secuestraran a su madre poco después de que él la insultara y le deseara la muerte ya saben cosas de niños la película fue un fracaso masivo de taquilla algunos la consideran el fracaso animado más grande y también la catalogan como uno de los fracasos más grandes de la historia del cine recordando solo 39 millones contra un presupuesto de 150 millones y recibiendo críticas negativas en cuanto al audio oculto pude encontrar que en Mars Need Moms Milo es interpretado por un niño actor Seth Dusky pero originalmente sus líneas fueron grabadas por Seth Green quien también hizo la captura de movimiento para Milo en la película originalmente sus líneas estaban destinadas a usarse en la película incluso se incluyeron en uno de los primeros avances de la película pero en última instancia los productores de la película pensaron que la voz de Green era demasiado profunda y madura para Milo que tiene 9 años en la película y cortaron sus líneas después del lanzamiento de los primeros avances y reemplazaron la voz de Green con la de Dusky por muchos tiempos se rumoreó que existía una versión con la voz original de Seth Green para el niño Milo y no fue sino hasta que el 29 de mayo del año 2020 Justin Wilton conocido por su canal de YouTube Cinefield Studios encontró el audio original de Seth Green de la película el audio se dejó en los archivos de Wilton durante dos años hasta que se compartió el audio en SoundCloud posteriormente subió el corte completo de la película al archivo de internet el 30 de mayo del 2020 links en la descripción tanto para el video sobre el descubrimiento y el link de SoundCloud versiones de prueba varias Paul Nash inventó las noches del hombre lobo bueno considerando que el misterio ha sido resuelto en dos entradas anteriores no le veo mucho sentido seguir andando en el tema el 90% de las películas hechas antes de 1920 están perdidas los primeros años del cine fueron muy especiales muchas de las llamadas películas de aquel entonces consistían en cortos sin estructura parecidos a lo que hoy en día llamaríamos videos caseros literal la primera película jamás filmada fue un desayuno en un patio y duró aproximadamente 3 segundos no fue sino hasta que se le empezó a dar estructura a las cintas que éstas se convertirían en lo que hoy conocemos como películas en parte se lo atrevemos a trabajos como el de Georges Mélié que esto sucediera pero les aseguro que la mayoría de metrajes perdidos antes de 1920 consistían principalmente de tomas de plazas públicas obreros saliendo de la fábrica y usos como los que le daría la tía de Whatsapp nada realmente relevante para nuestros estándares actuales animación terminada de Monster Mania Monster Mania se supone sería una serie de animación de los años 90 sin embargo debido a la región donde se transmitiría siendo ésta el Reino Unido la información que se sabe es muy poca actualmente hay un teaser en Youtube en la sección de comentarios de ese video hay un usuario que afirma haber realizado una investigación exhaustiva del programa de televisión fuera de datos como los actores involucrados y algunos problemas con la compañía no encontré nada realmente interesante si gustan echarle un vistazo les dejo el link en la descripción Anunnaki Anunnaki sería la primera película en una trilogía que debería lanzarse en el 2006 con la primera entrega de la saga pero desafortunadamente nunca se estrenó además el proyecto se abandonó repentinamente junto con toda la publicidad sobre la película y el mismo sitio web esto llevó a un mundo de especulaciones con teorías conspirativas como que los mismos Anunnaki fueron prohibidos o censurados aunque la versión oficial es que se quedaron sin presupuesto hasta cierto punto es algo raro ya que mucha gente esperaría la historia de los dioses sumerios en una saga hollywoodense con grandes efectos especiales un montón de CGI y un universo cinematográfico dirigido por los hermanos ruso más cuando la historia de estos seres tiene de sobra para una saga sin embargo desde la difusión masiva del mito la industria cinematográfica parece negarse a tocar el asunto de forma directa el director y creador John Gress un director que solo tiene algunas películas como director y no es muy conocido en una entrevista reveló que era un fiel seguidor de las historias de Zakaria si es así dicha película simplemente debió haber pasado como el millar de películas de ciencia ficción sobre alienígenas mas esto no sucedió así Zakaria Sitchin dijo que mientras vivía había descifrado los antiguos textos sumerios y había descrito que los antiguos sumerios habían tenido contacto con extraterrestres lo que de repente hizo que los sumerios se convirtieran en la civilización más avanzada de la tierra algunos científicos están totalmente en desacuerdo con Zakaria Sitchin y afirman que las teorías se basan en una mala interpretación de los antiguos textos sumerios Anunnaki solo habría sido una película de ciencia ficción si no lo fuera porque supuestamente se basó en hechos reales de la historia de la humanidad lo siguiente ya son cosas muy locas y no creo nada lo que dice pero según dos expertos en internet la película Anunnaki fue censurada ya que mostraba verdades que la humanidad no tendría que plantearse y tampoco debería saber muchos fieles de la iglesia podrían dejar de creer en el mito de nuestra creación cambiar la metáfora de Adán y Eva cuando las tablillas sumerias nos cuentan una historia totalmente diferente desde hace miles de años con pruebas de que Adán y Eva fueron dos prototipos de ingeniería genética de esos tiempos realizados por la famosa raza alienígena proveniente del planeta Nibiru a partir de ellos se crearía la raza humana según muchos investigadores esta película podría haber impactado en la población del planeta al propagar un monoteísmo en occidente a una nueva creencia que arruinaría la teoría de la evolución de Darwin también podría haber tenido un impacto significativo en nuestra comprensión de nosotros y el lugar que ocupamos en la inmensidad del universo el 5 de julio de 2006 X Square Radio promocionó la película Anunnaki en una entrevista exclusiva con John Gris mencionó que la primera película digital de Anunnaki Trilogy producida por Jaguar Films daría el mayor salto en la historia de la antropología la película es un primer capítulo fáctico sobre la tabla sumeria contando cómo de repente llegó a ser la civilización más avanzada del mundo mucha gente todavía no sabe por qué hay escritura en la tierra mucho antes de que los egipcios alcanzaran su máximo punto en la historia de la película Anunnaki se habla sobre dos versiones humanas diferentes en una se crean a los humanos como semidioses en los libros sagrados de religiones judio-cristianas serían conocidos como los nefilim u hombres gigantes las segundas versiones de los humanos son más pequeñas más fáciles de crear y comprender como seres mortales esta versión humana ahora ha llenado la superficie de la tierra y seríamos nosotros lo cierto es que para ser un tema prohibido por el gobierno hay mucha pero mucha información disponible la mitología sobre los Anunnaki me parece muy interesante pero no la veo como algo que cambiaría el mundo como lo afirman estos sitios web realidad o conspiración tú decides y después de un largo recorrido hemos finalizado ¿qué les pareció el iceberg? ¿qué les parecieron las historias? ¿les pareció bien el tema de Lost Media? ¿qué otros temas o icebergs debería cubrir? ¿quienes tú alguna historia sobre algún programa o película que se haya perdido? ¿me faltó algo o olvidé mencionar algún detalle? ¿estoy haciendo demasiadas preguntas? háganmelo saber en la caja de comentarios estaré gustoso de leerlos y responderles realizar este iceberg ha sido uno de los trabajos más agotadores que se me han presentado en la plataforma investigar cada entrada buscar contenido para ilustrar el video entrante de edición todo esto ha sido un trabajo exhaustivo por lo que me tomaré un tiempo mientras tanto denle amor al resto del canal hay muchos videos muy interesantes sobre diversos temas mientras tanto estaré trabajando en la segunda parte del iceberg del metro de la ciudad de México así que esperanlo con ansias por último he notado que este formato de icebergs es muy popular y varios de ellos contienen información muy interesante no obstante hay muchas entradas cuya información resulta redundante o nada interesante ¿les gustaría que los siguientes videos me enfocara más en las entradas con mejor contenido y abandonara aquellas que sean aburridas o tediosas o prefieren que siga abarcándolo todo agradecería mucho tu like y si te gustó el video y te gustaría ver nuevas videos similares considera suscribirte al canal subo videos cada dos semanas y varía entre reseñas y análisis sobre series películas libros videojuegos ensayos y videos de icebergs sígueme en facebook para ver memes y anuncios parroquiales y como siempre ha sido un placer acompañarlos hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.